Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video, ha habido muchas personas que me han estado preguntando en los videos que subí últimamente ya sé que estoy subiendo muy seguido el juego de la WWE y también el Mortal Kombat y ya no estoy jugando juegos que solía jugar como este, el The Last of Us y aquí hay uno adelante, y de hecho que el The Last of Us me gusta muchísimo, no por algo es uno de los mejores juegos que he jugado en mi puñetera vida pero, bueno, déjenme matar primero al niñato que se está escondiendo aquí y luego les voy a contar por qué dejé de subir el The Last of Us ¡Uy joder! ¡No le di! ¡Y no soy muy bueno apuntando con esta arma! de hecho, la gente que haya visto mi video de The Last of Us en la Playtest, ahora mismo estoy jugando en la Play 4 y aquí como que yo lo noto algo distinto la manera de apuntar, me parece que la vibración del mando de la Play 4 es muy fuerte se mueve mucho y eso hace que la mira se tambale de un lado para otro y pierda precisión siempre antes de entrar a The Last of Us digo que voy a quitarle la vibración al mando pero no he visto esa opción y tampoco sé si sea posible quitarle la vibración al mando así que supongo que no me queda otra que acostumbrarme igual en la Play 3 cuando jugaba siempre escogía el arco y aquí en la Play 4 como todavía no tengo el nivel suficiente para desbloquearlo tengo que jugar con esta que es la de ráfagas igual es un arma muy buena, he visto jugadores que la usan de maravilla de un solo ráfagazo ya te bajan y hasta te ejecutan, te dejan sin cabeza así que vamos a ver si yo puedo llegar a ese nivel pero este video es para la gente que estaba esperando videos de The Last of Us y me ha estado pidiendo que suba videos de The Last of Us, espero que me vaya bien ya les recuerdo que no juego esto bastante tiempo así que lo más probable es de que me paten el trasero pero voy a ir con bastante cuidado para sorprenderlos por la espalda creo que tengo el encubierto ahora mismo la verdad que ni he visto con qué potenciales estoy jugando pero esto más que todo es un gameplay para explicarles por qué razón he dejado de subir The Last of Us y otra vez tenemos aquí a dos niñatos que se están escondiendo bueno, hay tres ahora maté a uno pero quedan dos y estoy solo ah no, mis amigos están aquí atrás así que tengo que distraerlos para que vengan a ayudarme ay, qué idiota ay, me aturdí solo, no puede ser pero por qué hago esto no, me estoy yendo a la boca del lobo no tengo balas recortada, ayúdame hay mucha gente que odia la recortada no, ya me van a matar bueno, y mis compañeros en dónde están están cerca felizmente y listo, me salvarán la vida o no pensé que él iba a matar pero dio su vida por mí gracias amigo déjame ejecutarlo y bueno, siempre que trato de explicar una cosa me distraigo con otra pero ahora sí ya dejé de subir el The Last of Us por varias razones en realidad ustedes sabrán de que cuando jugaba en la Play 3 jugaba con un grupo de amigos peruanos Don't Cry Deus Lane Laputex bueno, Ugex y bueno, son mis mejores amigos en la Play 3 en la Play 4 algunos no lo tienen todavía y algunos que lo tienen juegan otro juego distintos por ejemplo Ugex juega el Destiny me he dicho que lo compre para jugar y seguir haciendo videos pero no sé, tal vez me anime jugué la demo del Destiny y no me terminó de convencer y Lane, pues Lane se fue a Chile se fue a probar suerte por allá estaba ejerciendo la prostitución el oficio más antiguo del mundo y me parece que no le fue nada bien porque ya se regresó ahora está otra vez aquí en Perú y de hecho es mi vecino con ese niñato pues he jugado Super Nintendo nos íbamos con un grupo inmenso de amigos a jugar a la casa de la esquina donde alquilaban Super Nintendo en esa época pues yo no tenía ninguna consola de videojuegos Lane tampoco tenía consoladores en ese momento y pues por eso alquilábamos alquilábamos Super Nintendo y luego alquilábamos Play 1 luego Play 2 y luego como las consolas estaban un poco más cómodas me compré una Play 1 porque ya estaba cansado de regalarme mi plata a la señora también me compré la Play 2 y luego la Play 3 y ahora mismo la Play 4 y es donde estamos jugando en este momento ¿Qué? miren aquí hay dos malditos insectos y están campeando además acá hay uno le meteré las balas en el orto ah no es muy astuto ya se corrió pero voy a sorprenderlo por la espalda ja ja tengan mi Super recortada ay no me voy a matar toma no me mates maldición y la Putex si tiene ¿no? la Putex si tiene la Play 4 de hecho fue el primer niñato que se la compró ya sabe oye hay uno aquí arriba joder está tirando porquerías pero no había nadie déjenme uno malditos bueno ya está y Dark Fox bueno con Dark Fox tuve una pequeña pelea de amigos pero pues como ya nos alejamos todos y no jugamos juntos no pudimos arreglarlo pero yo sé que muy pronto Lane y Dawn Cry se van a comprar la Play 4 y seguramente una vez que la tengan ellos la pequeña sabandija de Dark Fox también se la va a comprar y voy por fin a poder volver a jugar con ellos y hacer videos con ellos que me divertía mucho haciéndolo así que esa es la razón más importante por la que dejé de jugar The Last of Us porque siempre lo jugaba con ellos y bueno luego conocí a Mita que también siempre jugaba el The Last of Us pero ahora juega el Destiny y como ella también conocí a Sandy que he hecho uno que otro video con ella joder me dejaron una bomba de clavos aquí y me rompieron el asterisco aunque voy matando a 10 ya y ni siquiera me he dado cuenta por estar comentando ¿y qué pasó con Dawn Cry? pues Dawn Cry me parece que estaba estudiando y trabajando y no sé qué más creo que también está enamorado de alguna niñata por ahí y ese tipo de cosas como que te aleja un poco de tus amigos y de los videojuegos pero me parece que ya en uno de estos días muy pronto Lane y Dawn Cry se van a comprar la Play 4 así que lo más probable es que volvamos a jugar el The Last of Us remasterizado haciendo videos graciosos espero yo así que por esto es que estoy haciendo este video para la gente que les gustaba esa serie de videos jugando con mis amigos esta es la razón por la que dejé de jugar el The Last of Us o no dejar de jugarlo en sí sino dejar de hacer videos de The Last of Us igual los puedo seguir subiendo jugando solo pero a mí me divertía más jugando con ellos grabando nuestras peleas grabando nuestros insultos y todo eso y creo que también a muchos de ustedes les ha gustado ese tipo de videos por eso que los siguen pidiendo pero ya saben el por qué lo dejé subir y miren la partida está muy a punto de terminar solamente falta matar a dos y aquí están estaban escondidos lo curo o mato lo curo o mato bueno no importa la amistad es primero pero no se deja curar bueno entonces no te curo ay mira había uno atrás ahora ya veo por qué se movió no me había percatado de él me pude haber matado con su daga ¿cuánto maté? 11 y no morí ni una puñetera vez lo hice me he perdido mi nivel de pelea así que bueno amigos hasta aquí va a llegar este video espero que les haya gustado si este es un video para aquellas personas que estaban comentando que querían una partida de The Last of Us pues aquí tuvieron una partida de The Last of Us así que ahora me despido y espero la próxima vez y a vernos con el grupo de amigos que jugaba antes en una partida de The Last of Us ahora sí me despido cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima adiós y ya nos vemos